Para mantener el sabor dulce de la leche, debemos evitar manipularla a una temperatura excesiva. Lo ideal es que la leche esté lo más fría posible. Llena la jarra con leche hasta la mitad de su capacidad. Purga el vaporizador para evitar cualquier resto de agua que pudiera haberse condensado en su interior. Puedes colocar el termómetro en la jarra para poder controlar con precisión la evolución de la temperatura. Introduce la lanceta en la jarra hasta un centímetro y abre el vaporizador, asegurando que la posición permita el giro de la leche alrededor del mismo. Cuando el termómetro sobrepase los 60 grados, apaga la lanceta de vapor. No descuidar la higiene para evitar posibles peligros bacteriológicos que puede producir la leche si no mantenemos una adecuada pulcritud. Antes de verter la leche, la texturizaremos haciendo un movimiento circular con la jarra. La taza ha de estar con el asa en posición perpendicular a la dirección que marque la jarra de leche. Verteremos desde unos 5 centímetros de distancia de la taza e iremos acercando la jarra, balanceándola con el asa como eje de este movimiento.